Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a The Island, una serie de supervivencia en la que participan más de 60 streamers y youtubers, hay una isla principal, todos estamos reunidos en grupos de 10 personas diferenciados por un color y cada grupo tiene su propia isla, al final de la serie solo va a quedar una persona en pie y se va a llevar un jugoso premio de 200 dólares, así que vamos a comenzar. Estoy en el aeropuerto, acabo de entrar, voy a poner ahí está, estamos en el aeropuerto gente, no, alguien que me haga TP, me quedé, perdón, llegué tarde, el avión ya se fue, ya se fue, no quedan aviones, estoy solo en el aeropuerto, ¿qué hacemos chat? Wow, que bonita esta palmera, yo no pude estar cuando hicimos el viaje del aeropuerto acá, porque dijeron que lo iban a hacer un viernes y yo el viernes si podía, pero después lo cambiaron para sábado y ya para sábado se me es imposible. Pero wow, está súper chido la isla, aquí hay gentecita, Adrián, Drus, la isla, a ver, wow, el mapita de la isla chat. A ver chicos, por favor, intenten no salirse de sus islas, en sus islas hay suficientes recursos para que sobreviven, miren, les voy a explicar algo, ustedes van a hacer una base, ustedes van a conseguir sus materiales, la única manera de conseguir alimento es pescando y es lo que tendrán para comer, díganme si pueden romper, ahora sí, ahora sí podemos romper, no, y ya quite un muslito chat, ya quite un muslito y no podemos conseguir comida, ok, vamos por un árbol, vamos por un árbol rápido, no, no Gerson, no, no Gerson, déjame, déjame, no tengo árbol yo, bien, lo agarré yo, jeje, lo agarré yo, a ver, no, lo agarré yo a toda la madera, le voy a dar un bloquecito, voy a esperar a que otra persona haga la mesa para no tener que gastarme cuatro bloques yo, aquí, aquí hicieron esto, bien no voy a correr gente, voy a ser inteligente, uy, tenemos todo el carbón nosotros chat, aunque bueno, es nuestro equipo, ok, es nuestro equipo, Muni, Muni, muchas gracias por ese follow, hierro gente, hierro, 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 ok, me hago tres de esto, what the fuck, tenemos hierro chat, y me quedan apenas dos de madera para hacerme pico de piedra y tengo carbón, entonces podría cocinar el hierro, ok, voy a intentar bajar sin hacerme ningún tipo de daño y tenemos hierro ya, que nos sirve para hacernos un escudo, vamos empezando bastante bien, tenemos que ver si hay lava abajo, porque puede ser que hayan puesto lava ahí de trolls en todas las islas, abajo, abajo hayan puesto lava y me jodan, me jodan entero, pero igual yo creo que no, bien, uy, agua, a ver, voy a dejar esto aquí para volver a subir, me gustaría meterme al agua, a ver que hay dentro del agua, pero tampoco me quiero ahogar, saben, no, se cayó Gerson, what the fuck, what the fuck, Gerson se tiró, ah, hierro, hierro, no, 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 yo lo quiero, yo lo quiero, es mío, oh, what the fuck, qué montón de hierro, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, todo para mí, todo para mí, todo para mí, no, no, Gerson vino, Gerson se tiró, yo estaba aquí solito, yo quiero todo, deja, no, mentira, voy a compartir, voy a compartir con el team, no hay demasiado hierro, las espadas están baneadas y todas las armaduras también, recuerden, solo armadura de cuero, solo armadura de cuero nos podemos hacer, antes tenemos mucho carbón y nos quedan dos palos, ok, como se tiró Gerson al agua, qué bueno, mejores momentos de The Island, me voy a ir para arriba, voy a explorar un poquito la isla, tengo ya muchísimo hierro y tengo mucho carbón, F por no poder usar casi nada de hierro, exacto, eso está F, ojo, aquí hay un horno, no, podría aprovecharlo para no tener que gastarme el, bueno, sí, lo voy a usar, somos team, somos team, gente, somos team, voy a usar este horno, roba el horno, D, no, 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 no voy a ahorrar, no voy a robar el horno, el horno, somos equipo, guau, de esa persona tiene una chuleta, 6 bugs, eh, dime, metete a cal, soy penudo XD, soy penudo XD, soy penudo XD, soy penudo, vale, vale, cierto, 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 me hago el escudo, ah, pero no tengo madera, es que no hay nada de madera, podría hacer esto, a ver, podría romper estas labs, juntarlas, podría hacer esto, a ver, es muy de hacker, pero probablemente sirva, las junto, las rompo y ya me da el bloque entero, ¿verdad? Ay, no, me sigue dando las dos labs, chicos, intentamos ir allá, el nutrio, gracias por seguirme, el nutrio, bienvenido, gracias por ese follow, hola Rubén, ¿cómo estás? Este, gente, voy a, uy, esto es del equipo azul, esto es del equipo azul, pero no importa, yo me voy a infiltrar, a ver, no, 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 y esto, what? Ay, qué susto. Listo, 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 gente, listo, listo, agarro todo esto y me voy, a ver, a ver, que no me vengan a matar, listo, listo, nos vamos, nos vamos, nos vamos, ah, robándole madera al equipo azul, what the fuck. Bueno, gente, después de robarle un poquito de madera al equipo azul, que por cierto, si hay alguien del equipo azul viendo esto, solo fue un poquito de madera, que no se enoje, pues bajé a la mina a recolectar un poquito de minerales que nos puedan ser útiles en un futuro, como el cobre o el hierro, aquí procedo a ponerle un mensajito a mi equipo, que es el verde, preguntándoles que cómo van, que si ya tienen comida e incluso les ofrezco de mi hierro, porque yo tengo un montón de hierro, como pudieron ver, y pues bastante sad, porque ninguno de mi equipo me respondió, literalmente me dejaron en visto, y pues en este momento me doy cuenta que la voy a tener complicado, porque prácticamente estoy pasando desapercibido por mi equipo, pero bueno, luego salgo de la cueva y veo que hay muchos jugadores de mi equipo que están ahí con el creador de la serie, que es el que tiene la skin de Spider-Man, aquí el creador se me queda viendo, no sé por qué, y me pesca con la caña de pescar, o sea, yo me estaba quedando como, what the fuck, ¿por qué el creador me está pescando? Y pues poco más chicos, aquí terminaría el primer capítulo de The Island, si les gustó ya saben que pueden dejar un poderoso like, y sin más que decir, los espero a todos en el capítulo número 2.